La noticia del día es la gran controversia desatada por la decisión de una jueza que dejó en libre a un joven que conduciendo borracho le provocó la muerte a dos personas y graves lesiones a un taxista. El tema por supuesto ha generado indignación en las familias de los afectados y también en el gremio de los taxistas. Entre tanto, Noticias Caracol acaba de conocer que las autoridades le abrieron investigación a la juez del caso. A todo esto, el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de proponer que se aumenten los castigos a los conductores que sean sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos con las familias de las pasajeras muertas y también en el Palacio de Nariño. Vamos a comenzar desde la presidencia de la República. Allá está Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Buenas tardes. Varias cosas. Son medidas muy drásticas. De las más drásticas que se han visto en Colombia frente a esta situación. Primero, conductor embriagado podría perder su licencia hasta por 10 años. El vehículo sería inmovilizado también por 10 años. Eso lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Pero la ministra de Justicia acaba de entregar otros detalles. El vehículo de un conductor embriagado que haya provocado accidentes podrá ser vendido o pasaría a entidades del Estado para ser utilizado incluso con fines sociales. Pero hay más. Si un conductor embriagado pierde su vehículo y con el tiempo vuelve a adquirir un segundo carro, los seguros se van a incrementar. Las tarifas serán exageradas. El gobierno ha dicho que estas medidas tienen que aplicarse. Será un proyecto que estudiará el Congreso de la República y que la idea es concientizar a los colombianos para que o toman o manejan. Frente a la polémica sobre los castigos para los conductores borrachos, el presidente Juan Manuel Santos anunció que llevará a la Cámara de Representantes una iniciativa con la que busca bajar el índice de accidentalidad y muerte. Si no solamente se le quita la licencia y dependiendo del grado de alcoholemia, puede ser hasta de 10 años, también se le puede incautar el vehículo. Y se le puede inmovilizar también de un año, dos años o hasta 10 años. El mandatario hizo esta propuesta frente a la decisión de una juez de dejar en libertad a Fabio Salamanca, quien provocó la muerte de dos mujeres y heridas graves a un conductor de taxi. Que no lo haya metido a la cárcel no quiere decir que sea inocente ni mucho menos, eso es muy importante que quede claro. Mientras lo juzgan, la juez consideró que no era necesario mantenerlo en la cárcel. Santos advirtió que iniciará una ofensiva para evitar la accidentalidad provocada por los conductores borrachos. Es impresionante la cantidad de gente que muere atropellada por gente que maneja embriagada y eso tenemos que combatirlo a como de lugar. El equipo jurídico del gobierno y la ministra de Transporte iniciarán hoy mismo el estudio de la iniciativa que será llevada al Congreso. Estas son las drásticas medidas que el gobierno espera imponer. Ha dicho el presidente que busca consenso en el Congreso, busca llegar a un acuerdo con los parlamentarios para que el proyecto comience a ser estudiado y se apruebe rápidamente. Pero miren, hay otro punto para los conductores que quieren manejar borrachos. Si un conductor borracho pierde su vehículo o el Estado lo vende, tendrá que seguir pagando el vehículo si es que lo había sacado a crédito. En Palacio, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Vamos en vivo al noroccidente de Bogotá. Allí está Catalina Gómez. Catalina, ¿qué más dijo el taxista que resultó con graves lesiones luego de este accidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues el desconcierto es total, no solo para Holman, el taxista que resultó gravemente herido en este incidente, también para su hermana con quien pudimos hablar esta mañana. No están de acuerdo, por supuesto, con la determinación que se dio el día de ayer en esta audiencia donde Fabián Andrés Salamanca, digamos, fue dejado en libertad, aunque va a seguir vinculado a este proceso. Estas fueron las declaraciones que nos dio Holman, que no quiere aparecer en cámara por ahora por obvias razones. Escuchemos. Con profundo dolor y desconcierto recibió Holman Cangrejo la decisión de la jueza Carmen Gualtero de dejar libre a Fabián Andrés Salamanca, el joven que en estado de embriaguez chocó su taxi el pasado 12 de julio. Le quitó la vida a sus dos pasajeras y lo dejó a él sin movilidad en sus piernas. La decisión no, estoy en desacuerdo porque la juez yo no sé qué estará esperando más si todos los que conducimos sabemos que es un delito subirse a un carro en estado de embriaguez. Para esta familia las consideraciones de la justicia no son suficientes para resarcir el dolor que hoy sienten. La justicia debe ser para todos y la justicia significa cárcel para conductores borrachos, para todos, no para únicamente para los que no tienen dinero. Holman aún no quiere hablar ante las cámaras. Su estado anímico luego del trágico accidente no es óptimo y tiene vagos recuerdos de lo ocurrido ese día. Yo me desperté en la clínica y no sabía qué había pasado. Lo único que le hice fue preguntarle al médico por mis pasajeras. Le pregunté a mi hermana y mi hermana fue cuando me dijo que mis pasajeras habían fallecido. Este hombre solo quiere que su caso no quede convertido en una cifra más. Yo espero que esto no quede a la derido porque la justicia no ha hecho nada. Asesinó a mis dos pasajeras y a mi mejor en el estado en el que estoy. Yo lo que pido es que haya medida de aseguramiento para esa persona. Holman y su familia aseguran que aceptan el perdón ofrecido por Fabio Andrés Salamanca, pero recuerdan que ese joven debe ser consecuente con sus actos, que hoy por hoy tienen a tres familias pidiendo justicia. Estas familias también son las de Diana Bastidas y Ana Torre, las dos jóvenes que fallecieron en este accidente. Sus padres, sus familiares más cercanos están indignados por la respuesta de la justicia de dejar en libertad a este joven conductor que en estado de embragues ocasionó este accidente. Don Roberto Bastidas asegura que en su corazón hay sentimientos de indignación, rabia, dolor y desconfianza en la justicia colombiana. Cree que la muerte de su hija, Diana Milena, puede quedar impune. Señora juez, la dejo usted con el dolor y la culpo usted de que el asesinato de mi hija quede impune. Para don Roberto, al no dictarle medidas de aseguramiento, la jueza fue demasiado benevolente con el joven que causó la tragedia en que murió su hija, su compañera de trabajo y quedó gravemente herido el conductor del taxi en que viajaban. Pongan cara de niños para que usted los consienta, los defienda pecho y espada, los sienten en el canto y les dé sus palmaditas, les diga pobrecitos, ustedes no tienen cara de asesinos. La misma opinión tiene Marta Torres, hermana de Ana Torres, otra de las víctimas de este accidente. Mejor dicho, con capa y espada lo defendía, no tomaba los argumentos de la fiscalía ni de la procuraduría, de ningún abogado. Ambos sostienen que la justicia en Colombia no es para todos. Para las personas que no tenemos dinero, nunca hay justicia, pero las personas que de verdad tienen dinero, sí la verdadera justicia no existe para ellos. Frente a los argumentos entregados por la jueza, afirmaron que en Colombia se conduce con o sin licencia y por tanto consideran que el joven Fabio Salamanca sí es un peligro para la sociedad. Aquí hace unos instantes Alex Cangrejo, la hermana de Holman, nos manifestaba la solidaridad que ha tenido el gremio de los taxistas luego de este incidente y esa solidaridad se vio reflejada justamente esa madrugada cuando protestaron cientos de taxistas por la decisión de la juez de dejar en libertad a Fabi Andrés Salamanca. El Ojo de la Noche registró esta protesta. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Alicia! Rechazo en la madrugada. Pasada las dos de la mañana, un grupo de taxistas del norte y sur de Bogotá organizó un plan Tortuga por la avenida Boyacá. Ellos protestaron por la decisión tomada ayer en Paloquemao, ya que al conductor Fabio Andrés Salamanca no se le dictó medida de aseguramiento por el accidente ocurrido el pasado 12 de julio, en el que murieron dos mujeres y un taxista resultó herido. ¡Qué tristeza que en este país se maneje todo con el poder de la plata! ¡Corruptos! Asesina a dos personas y deja a un compañero cuadrapléico y que no, que libre, que porque no es un peligro para la sociedad, o sea, ¿cuántas personas tienen que matar para considerar los peligros? Sí, claro, de una injusticia totalmente, porque es que ¿cómo es posible que un niño de papi y mami pueda matar a una persona como si nada? O sea, mató dos mujeres, dejó un taxista herido y lo liberan como si no hubiera pasado nada. Mientras que un grupo de taxistas bloqueó el puente de la calle 26 con la avenida Boyacá, otros se acercan desde el norte de la capital del país. Los conductores piden justicia, porque según ellos, si el taxista fuera el responsable, la decisión hubiera sido otra. Uy, yo creo que aquí le meten por ahí unos 30 o 40 años de cárcel o la pena de muerte. Pues para acá nada, ahí sí, de una lo guardan, que porque como es un taxista y como los usuarios, los pasajeros, pues lamentablemente, pues fueron dos personas del común, no fue ni de la DEA, ni nadie de los altos mandos, así. Entonces, como fue persona del común, pues pasó. Después de dos horas y media de recorrido, los taxistas terminaron frente al búnker de la fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!